La gestión de Brenda Gámez Silva al frente del sistema DIF en Common Fort deja huella en la población. Por ello, los habitantes que acudieron a su segundo informe de rendición de cuentas no dudaron en dar muestra de su agradecimiento. Lo anterior ocurrió desde la Plaza Doctor Mora en el segundo informe de actividades de Brenda Gámez, en donde la población reconoció su entrega, trabajo y esfuerzo al transformar la vida de las familias en Common Fort. En su intervención, Brenda Gámez, a flor de piel, reconoció que no es tarea fácil estar al frente de la parte humana y más noble de los diferentes factores que integran al gobierno municipal. Priorizar al bienestar de los adultos mayores, niñas y niños con programas integrales son las actividades que han marcado el segundo año de actividades de Brenda Gámez. Llevar alimentos calientes, abrigar a las familias durante la temporada invernal, desarrollar programas de inclusión hacia los adultos mayores, entre otros. Así como continuar con los programas que desde el DIF estatal han cambiado la vida de la población y son retos a superar en cantidad de beneficiarios para el siguiente año. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.